Digamos las cosas como son, ese recurso presentado por un grupo parlamentario de derecha pone en riesgo la gratuidad del 2016 para 200.000 jóvenes de este país. Nosotros esperamos que eso no prospere. En paralelo a eso, vamos a presentar el proyecto de ley de educación superior que va a establecer el régimen permanente, las condiciones definitivas que nos van a permitir avanzar más allá de los 200.000 jóvenes hacia la plena universalidad en materia de gratuidad. Es un debate complejo, relevante, es una tremenda tarea nacional y en consecuencia yo diría que lo relevante no es si el proyecto ingresa antes del 31 de diciembre o el 2 de enero. Francamente creo que si esa es la preocupación que algunos tienen, yo diría que lo sustantivo es que ahí tenemos que sentar las bases de un modelo educativo que se haga cargo de dos cosas. Primero dejar atrás un sistema que está moralmente en bancarrota que es el sistema hoy día. El sistema hoy día simplemente no ha sido capaz de asegurar calidad para la educación para los estudiantes de este país. Y en segundo lugar, que establezca que los recursos que el Estado va a poner que provienen de los impuestos que pagan todos los chilenos para la gratuidad sea también acompañada de calidad. Eso es lo que estamos haciendo en el 2016 y es lo que vamos a hacer en la ley de educación superior que vamos a iniciar su discusión en semanas, es cosa de semana. Así que yo diría tranquilidad porque el proceso está en marcha.